Reporte Agroeconómico Para el trigo, el USDA recortó su estimación para la producción mundial en 9,4 millones de toneladas respecto al informe de junio. Para Rusia, la Unión Europea y Australia también ajustó las estimaciones a la baja. El stock mundial crecería un 4,1% luego de la caída de la campaña pasada. El avance nacional de siembra es de 85,8%. En la región de la Bolsa de Bahía Blanca, la superficie implantada sería de 1,6 millones de hectáreas, un 1,5% más que el ciclo pasado, con un avance de siembra del 38%. Para la producción de maíz de Estados Unidos, el USDA estima 5 millones de toneladas más respecto a su informe de junio. El stock mundial mermaría un 9,1%. En Argentina, las exportaciones incrementarían un 8,1%. El avance de cosecha nacional es de 53,1% con un rinde promedio de 8.990 kilogramos por hectárea. En la región BCP, la recolección avanza el 50% con un rinde de 7.000 kilogramos por hectárea. Para el USDA, la producción de poroto de soja de Estados Unidos caería 19 millones de toneladas. Esto impulsaría una merma del 4,4% en la producción mundial de poroto. El stock mundial se reduciría a un 7,5%, mientras que en Estados Unidos lo haría un 24,3%. Finalizó la cosecha a nivel nacional con un rinde récord de 3.360 kilogramos por hectárea. La producción fue de 56 millones de toneladas, un 60% más que la campaña anterior. En la región BCP, el rinde fue de 2.600 kilogramos por hectárea y la producción de 7,1 millones de toneladas. Para el girasol, el USDA indica una merma del 1,9% para la producción mundial de grano. La producción rusa de grano caería 5,6%. La producción mundial de aceite ajusta en 186.000 toneladas respecto al mes pasado. En 23 días, se registraron caídas generalizadas en Chicago en los disponibles y posiciones futuras para trigo, soja y maíz. Respecto al aceite de girasol, se observa un fuerte incremento en el valor FOB del Mar Negro del 4,6%. En Rotterdam, las uvas del 5,8%. En el mercado local, se observan subas en los disponibles de trigo y soja. Para el maíz, se registran caídas en el disponible y posiciones futuras. Reporte agroeconómico de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca.